Estudiantes del Tecnológico de Tepic irrumpieron en el desfile del 20 de noviembre manifestándose y pidiendo justicia por los estudiantes de Ayotzinapa, donde José Trinidad Espinosa, secretario general de gobierno, dijo que se tenían acuerdos establecidos para respetar a la ciudadanía. Estos no fueron acatados y afortunadamente no hubo violencia. Debido a la manifestación, el desfile se detuvo alrededor de 10 minutos y a pesar de que rompieron en este, todos ellos se retiraron pacíficamente. Para Enfoque TV, Antonio Jau.